40 obreros de la empresa Láctea Salteña Indulaxa corren riesgo de perder su fuente laboral. Consultamos con el presidente del gremio. Sí, en principio la empresa al 1 de febrero se deja producir y nos plantea la situación la cual nos dejaría 40 compañeros sin su lugar de trabajo, compañeros de muchos años, estamos hablando de 20, 25 años, de 10 años. En ese marco nosotros quemando licencias aguantamos febrero y marzo y con la federación a nivel nacional en el ministerio tuvimos una serie de reuniones con la empresa la cual se desencadenó en que llegamos a un entendimiento de un seguro parcial el cual nos permitía reducir la jornada a 6 horas para meter más trabajadores adentro. Logramos aguantar ahora el 1 de abril 52 trabajadores en planta con 26 en el seguro total el cual en la última semana se nos fueron 22 compañeros con incentivo que la planta voluntariamente ellos aceptan en lo que la planta les ofrece. Y bueno, es una situación crítica y estamos luchando para revertir todo esto en la medida que podamos aguantar más fuentes, más puestos de trabajo en la empresa. Desde Salto, en Cámara, Carlos Pucholo, el informe de José Enrique Aleivas para Montecarlo Televisión.